Lo es. Y estos somos nosotros, la Iglesia Gilson. Bienvenido a casa. Bienvenidos a todos a nuestras tardes de junio de Creyendo por Milagros. Sí, bienvenidos. Estamos súper, súper emocionados por estas nuevas series y creemos de todo corazón que estas historias que vamos a estar escuchando te van a llenar de fe y van a inspirar tu vida. Totalmente. Y sabes, queremos dar un nuevo formato, más especial, más dedicado a la historia porque cada año hemos estado mostrando estos testimonios de milagros. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de Luca? Ese bebé con ojos preciosos, ¿no? Guapísima. Pero la historia duraba tres minutos y básicamente lo que tú veías era una pareja que había creído por un milagro y de repente, pum, aparecía el milagro. Pero, sabes, durante este mes queremos aprender un poquito más acerca del proceso porque al final creo que donde se ve el poder de Dios, donde se ve la fidelidad de Dios no es tan solo en el milagro en sí, sino en cómo ha sido ese proceso de creer, de no creer, de dificultades, de cosas fáciles, difíciles. Así que durante estas próximas cuatro o cinco semanas vamos a mirar historias de cerca y nuestra fe, nuestra esperanza es que allá, al otro lado de esta pantalla, te inspiren, te llenen de fe, te llenen de emoción para recordar que Dios es fiel y si lo ha hecho con todas estas historias que vamos a ver, él también lo va a hacer en tu vida. Así que amor, ¿por qué no nos explicas qué es lo que vamos a estar viendo hoy y a quién vamos a escuchar? Sí, sabes, hoy para estrenar estas series tenemos a unos grandes amigos con nosotros, Juan Marcos y Natasha, nos encanta teneros aquí en esta tarde y muchísimas gracias por vuestro tiempo, por también aceptar el reto de explicarnos e inspirarnos con vuestra historia tan preciosa y tan poderosa. Que no es un reto tan fácil, ¿verdad que no? Pero bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? Estoy muy bien. ¿Relajados? Gracias a Dios. Nosotros estamos súper cómodos en vuestro jardín, aquí en medio de la selva, de la naturaleza, me encanta este sitio. Me siento como Oprah, ¿sabes? La estadounidense que hace entrevistas. Esto es lo mismo, pero... Bueno, más o menos. Más o menos, nos están picando todos los mosquitos por el suelo, pero eso no aparece en la cámara. No pasa nada, sobreviviremos. Solo te pica a la tí. Bueno, hay que decir que estáis radiantes, que estáis preciosos. Estáis guapisísimos. Y bueno, vamos a escuchar vuestra historia porque mucha gente os conoce. Juan Marcos y Natasha son personas a las que amamos y están involucrados en muchas áreas de la iglesia. Así que no es como, oh, ¿quién son estos que no los conocemos? Pero yo creo que hay aspectos de vuestra historia que todavía no nos habéis explicado. Y creo que hoy es el mejor día para que salgan a la luz y para que glorifiquen a Dios e inspiren a la iglesia. Vamos a empezar un poquito con Juan Marcos. Porque es el que más necesita a Dios de esta relación. Vamos allá. Pero, Juan Marcos, tú llegaste a nuestra iglesia hace cuánto aproximadamente? Pues en el verano de 2013. ¿Verano del 2013? Siete años vamos a hacer ya. ¿Siete años ya? Básicamente justo al comienzo de la iglesia. Llevábamos un poquito de tiempo. Y tú llegaste... ¿Cómo llegaste a la iglesia? Estupendamente llegué, vamos. Pues llegué totalmente destrozado. Había salido de un divorcio. La empresa que teníamos estaba yendo a la banca rota y estábamos perdiéndolo todo. Yo tenía una gran falta, un gran problema de identidad. Había intentado contentar a todo el mundo. Relaciones. También había tenido contacto con el mundo de la droga. La verdad que llegué totalmente roto, sin rumbo, sin propósito, sin saber qué es lo que se tenía que esperar de mí. Ni yo, sin entender realmente qué es lo que quería hacer. Honestamente, entre comillas, me encanta escuchar eso. No por la historia en sí, sino por entender que estamos en el mes de milagros. Obviamente lo que vamos a escuchar de vosotros es vuestra historia de un milagro. Y hablando del contexto de que vienes, eso nos enseña que Dios no dice a ver cuál es su historial. A ver si te mereces el milagro, qué es lo que has hecho en tu pasado. Mira, mejor a ti el milagro no te lo voy a dar. Me encanta que Dios mira y ve nuestro futuro, ¿no? Y no nuestro pasado. Y tú viniste hasta la iglesia y luego tenemos en el otro lado opuesto a Natasha. Tú llegas a nuestra iglesia en una situación completamente diferente. Llegas llena de fe, con visión. Cuéntanos un poquito, ¿cómo encontraste nuestra iglesia? ¿Cómo llegaste? Uy, bueno, para ser muy corta, porque si no, alargamos mucho. Bueno, yo vivía en Planes en aquellos tiempos y sentí en mi corazón que tenía que ir a Barcelona a buscar una iglesia. Aunque yo ya iba en Planes en una iglesia. Y entonces empecé a visitar varias iglesias en Barcelona. Visité unos cuantos, bastante. Y entonces, bueno, está bien, no sentía nada. No entendía por qué el Señor me llevaba por este lado. Entonces, la última que me hablaron, dice, bueno, hay una iglesia de Gilson. Bueno, no es una iglesia, es un grupo de cantantes, no sé qué. Pero claro, eso era como principio, ¿no? De Gilson, bueno. Entonces, digo, vale, Señor, pues la última, el que voy a visitar. Entonces fui a Gilson y nada más entrar a Sala de Bienvenida, pues ya sentí en mi corazón que es mi casa. Todavía no he conocido nada, ni he visto ni música, ni he visto ni pastores, nada. No conocía nada, pero ya el Señor me ha dicho que es tu casa. Y bueno, me emocioné, estaba llorando todo, todo reunión. Bueno, porque por fin encontré y desde entonces empecé a asistir. De hecho, recordamos cuando la conocimos que sabíamos que Natasha era bailarina, porque tú bailas y bailabas. ¿Y cómo la tenemos en el móvil grabada? ¿Cómo la teníamos? ¿Tú te acuerdas? Natasha Dancer, ¿no? Algo así. Que es bailarina en inglés. De bailarina, aún te tenemos aulas. Yo aún la tengo así. Sí. Es Natasha la bailarina. Y digo que llegaste de alguna manera de lados opuestos porque tú llegabas perdido, ni siquiera venías buscando a Dios. Era porque tu hermano estaba involucrado en la iglesia, ¿verdad? Sí, no dejaba de invitarme. Y tú venías porque Dios se estaba poniendo con el corazón, ¿no? Y Dios hace así y hace ¡puff! Y hace una colisión entre vosotros. Brutal. ¿Cómo fue vuestros primeros encuentros? Contadnos un poco. Bueno, realmente hemos conocido en Cone Group, primeros Cone Groups que se abrieron. Recuerdo que era agosto. Y bueno, no encajamos muy bien desde el primer... No hubo mucho fin. No hubo conexión, no. Mucha química no hubo. Aunque íbamos a Mismo Cone Group, él iba con otras chicas y bueno, nosotros solo saludábamos como mucho, pero no hablábamos, no. Porque yo me acuerdo que una de las cosas que Natasha no soportaba de Juan Marcos era que, Juan Marcos, tú decías muchas palabrotas. Pero una. Antes de tener ese encuentro radical. Es decir, hay que decir que Juan Marcos, este hombre que veis aquí, hace siete años, has dicho que llegaste a la iglesia, hace siete años era una persona totalmente diferente. Es posible, es posible. Y lo que Dios ha hecho en tu vida es impresionante, así que hay esperanza para todos nosotros. Le han cambiado hasta las cejas, pero bueno, eso es más Natasha que el señor. Gracias a la señora. Pero el caso es que yo recuerdo eso, porque cuando hablábamos y ya nos íbamos conociendo, que Natasha decía, es que no encaja en el perfil de hombre, porque dice palabrotas, porque, bueno, la forma de hablar y todo, ¿verdad? Que eso era algo que decía siempre. Físicamente también, era así muy dejado todo. Sí, el pelo lo tenía, parecía Einstein. Es verdad, es verdad. Pero surgió el amor. Sí. Bueno, es otra historia del señor realmente, que no sé si es para hoy, porque es larga, que también fue una señal de cielo, así que es una historia larga, pero muy bonita. Sí. Pero literalmente el señor nos ha unido. Totalmente. Sí, sí, fue Dios diciéndonos a Juan Marcos, esta es tu mujer y de la misma manera. Y a mí me ha dicho que es mi hombre, entonces fue en obediencia, ¿no? Sí, no fue tanto un enamoramiento súper romántico y demás, como quizá podemos vivir en la juventud, sino que fue una revelación, una convicción divina de decir, este es el camino, esta es la persona y por aquí tienes que hablar. Y el amor surgió, por supuesto, durante el camino. Eso se ve, eso es más que ver, no tenéis que decirlo. Pero sí es cierto que la historia de vuestra relación es una historia de restauración, porque Dios restauró no solamente tu interior, tu corazón y a ti a encontrar una iglesia, o una casa, sino vuestra familia, vuestra familia. Y escuchamos hace poco el testimonio de tus padres en vídeo, que nos encanta, el señor López y Estrella, que son héroes de la fe. Y bueno, total, que vuestra relación es una historia de restauración de Dios, de milagros de Dios y os recuperasteis financieramente, edificasteis, como nosotros dijimos, un imperio. No, pero es vuestra fe financiar el reino de Dios, ser personas bendecidas para bendecir. Pero hoy no queremos tanto enfocarnos en vuestra relación, que es preciosa la historia, sino en lo que viene después. Porque hace tres años empezasteis un viaje, una decisión que tomasteis. ¿Qué es lo que decidisteis hace dos o tres años? Pues bueno, llevábamos tres años de casados y habíamos disfrutado un poco lo que normalmente se dice, ¿no? Del matrimonio, el uno del otro, de esa libertad que te da no tener hijos. Pero sabíamos que también tenemos una edad y estamos en los treinta y picos largos y vimos que era el momento de empezar a buscar a nuestra descendencia, ¿no? Eso que todo el mundo, todo matrimonio, por norma general, anhela. Y también pues que estás edificando una casa y quieres con eso que eso también permanezca por las generaciones y nosotros tenemos que traer esas generaciones también, en parte. Así que decidimos que era el momento para empezar a buscar nuestro primer bebé. Bueno, pensamos hijos y ya está. ¿Qué queríais hijos? Si te he explicado así, hace tres años dijisteis, queremos tener hijos y claro, uno se piensa que es como, bueno, pues ya está, se hace y sale. Pues de repente pasa, pero a veces no es así. Que será fácil, porque nadie piensa que, bueno, tendrás problemas, ¿no? Pues, y aparte, sobre todo Natalia, es una persona muy healthy, como dices, no era muy sana, a ti te estaba convirtiendo en sano, pero nunca te imaginas que va a ser un campo de batalla, ¿no? No, no. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Contanos un poquillo, ¿qué pasó? Bueno, pues empezamos el proceso que, por norma general, empieza todo el mundo, ¿no? Empezamos a mirar el calendario, a calcular los días, a ser más intencionales, a buscar los momentos oportunos y, bueno, fuimos viendo pasar las semanas, los meses y en ese proceso. Sí, en realidad pasa tiempo y empiezas, como seguramente lo hace todo el mundo, preguntar si estás bien, si estás sano, si te pasa algo y, claro, los pensamientos vienen, no paran. Pues eso pasó con nosotros. Y, sí, si me permitís preguntar esto, ¿cuánto tiempo pasó desde que dijisteis, vamos a por un bebé hasta que el test de embarazo dio positivo? Más o menos, ¿lo recordáis? Proximadamente unos seis, siete meses, aproximadamente. Más o menos, Natalia, yo creo que lo sabemos. Dos años, ¿no? No. ¿Desde que empezamos a buscar? No, cielo. ¿Cómo que no? No. ¿Dos años o seis meses? Esto es la historia del hombre y de la mujer. No entendí la pregunta, quizás. Sí, o sea, desde que dijisteis, oye, nos gustaría tener un bebé, y empezasteis a contar días y, bueno, todo lo que hay que hacer, ¿cuántos meses de mirar estamos embarazados? No. ¿Estamos embarazados? No. ¿Estamos embarazados? No. ¿Cuánto fue ese proceso? Empezamos a finales de 2017 y tuvimos el primer análisis en agosto de 2018. Vale, o sea que casi un año, ocho meses. Bueno, sí, sí. Vale. Sí. Y, ¿cómo se sienten esos ocho meses de... De espera, ¿no? ¿Dónde está el resultado? Porque literalmente estás esperando. Sí, y a la vez que estáis edificando la iglesia, que estáis sirviendo, que estáis trabajando, que estáis haciéndolo, entre comillas, diciendo, estamos viviendo una vida detrás del corazón de Dios, ¿no? ¿Cómo se siente vuestro corazón esos ocho meses? Desafiado, muy desafiado. Porque surgen las preguntas, son inevitables. O sea, la mente y el corazón te llevan a preguntarte, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? Lo que invertimos, no solo en términos financieros, sino en términos de tiempo. Para nosotros la iglesia es una prioridad y siempre que podemos estamos ahí, pero el fruto que tú esperas hoy y que lees las promesas y se te revelan esas promesas, no lo ves llegar como a ti te gustaría o en el tiempo que te gustaría, ¿no? Surgen dudas, surgen preguntas. Pero al final llega lo que esperabais, ¿no? Llega ese milagro. Y, bueno, ¿qué sentisteis? ¿Qué pasó? Contadnos un poco esa historia, porque obviamente eso fue hace dos años. En 2018. Así que esa historia tiene algo detrás, porque obviamente no tenéis un hijo de dos años hoy. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando supe que me quedé embarazada, bueno, hice test y estábamos súper felices, no lo podemos creer, porque realmente es lo que deseábamos, ¿no? Y estábamos súper felices y todos los días estamos pensando cómo seremos padres y muchas sensaciones nuevas. Y no hemos llegado a decir a nadie. Y en pocos días, pues, surgió un episodio al leer todo ahí y fuimos a urgencias, donde no nos dieron buenas noticias. Y ahí fue, bueno, muy doloroso todo, ¿no? Urgencias, me querían operar y todo. Bueno, han dicho, ¿cómo fue esto? Bueno, llegamos con un cuadro médico de un aborto, un aborto que ellos creían que era ectópico, que quiere decir que se desarrolla en las trompas de falopio y que si pasan muchas horas desarrollándose en las trompas de falopio, pueden hacer que estalle la trompa y que se produzca un amorraje interna, que si no se identifica, no se detecta en un plazo máximo de seis horas, o sea, te pilla durmiendo o te pilla, puedes morir. Sí, y justamente surgió por la noche. Con dolores fuimos a urgencias. Sí, qué locura. Y aunque te duele tal, todo, lo único que piensas es en el hijo que estás perdiendo. Sí, guau. Y me imagino, me imagino que Natasha, pues, estaría, bueno, los dos, ¿no? Estaríais preocupados por, bueno, por la situación en sí, por esa pérdida, es como que se te rompe el corazón, ¿no? Pero yo me imagino, Juan Marcos, que tú, más allá de ver esa pérdida, estás pensando en tu mujer, ¿no? De ver ese riesgo, de ver todo lo que los médicos te acaban de decir, que literalmente no te lo puedes creer. ¿Qué es lo que sentiste en ese momento? ¿Cómo enfrentaste esa batalla? Bueno, sientes que como que todo se desvanece, como que todo se desvanece. Yo, sinceramente, lo que acabas de decir es tal cual. Primero que el hombre y la mujer viven todo este proceso de maneras diferentes, son perspectivas diferentes. Pero, claro, ella estaba, obviamente, enfocada en el bebé y no estaba pensando en ella, porque es el carácter de una madre, de pensar en la criatura y no en ella misma. Pero, claro, yo estaba pensando en, ojo, que es mi mujer, o sea, que mi mujer está en peligro, que es la persona que me tiene que acompañar el resto de mi vida. Y, fríamente, puedes pensar, bueno, pues puede haber otro intento, podemos volver a probar y podemos volver a quedarnos embarazados, pero no puedo hacerlo sin Natasha, ¿no? Y en ese momento se desvanece todo, o sea, y recuerdo hablarlo con mi madre y decirle, o mamá, es que la que está, o sea, Natasha está en riesgo de vida. Y realmente no estás preparado para tener ese pensamiento dentro de la cabeza. Y esto sucedió durante agosto. Eso fue a principios de agosto. Que justo vinció con el aniversario de la iglesia. Sí, nos enterábamos que estábamos embarazados en conference, fue todo muy bonito, muy romántico en ese momento, y al llegar el día 3, 4 o 5 de agosto, no recuerdo cuándo celebrábamos ese año el aniversario, el sábado a última hora del día, empezaron a doler, a doler, y yo le dije, esto no es normal, ella es una mujer que también aguanta mucho el dolor, es muy sacrificada, no se queja a la mínima, entonces, pero claro, como estás en esa fase de que sabes que estás embarazado, dices, oye, pues vamos a ir al hospital, no vaya a ser que estemos aquí y estés aguantando por algo más relevante, ¿no? Nos fuimos pitando, y lo que creíamos que era simplemente, pues eso, pues un chequeo, y para que nos dijeran que todo iba bien, pues se convirtió en una noche devastadora. Sí. Este año hemos llamado este mes Sinfonía en el Silencio, y es muy bonito verlo desde esa perspectiva de hay silencio y se creó una sinfonía, pero esta historia es que había una sinfonía y se creó un silencio. Ya, guau. Y cómo, qué fue Dios en todo esto, qué fue la iglesia para vosotros, cómo lo vivisteis, o sea, una vez tenéis la noticia y salís del hospital sin un bebé en vosotros, ¿cómo sentisteis la iglesia y qué sentido tiene la iglesia en toda esta historia? Bueno, primero cuando sales es dolor, ¿no? Quieres llorar, no quieres otra cosa, no quieres escuchar nada, ni leer nada. Bueno, y cuando pasa, pues, un poco tiempo y este dolor se, bueno, se va poco a poco, pues ya empiezas a buscar al Señor y a Dios y preguntar por qué te está pasando esto, qué has hecho, por qué te pasa esto, ¿no? Bueno, y realmente lo que te ayuda es recordar que has tenido fe, recordar que has tenido mucha fe y agarrarte a estos recuerdos y seguirlos, ¿no? Y ponerte otra vez fuerte, recordar todas las promesas y recordar que repetimos cada domingo, ¿no? Que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas y es promesa de Dios que tengamos descendiencia, ¿no? Y entonces volvimos a agarrar de nuevo a todo esto y recordar todo. Sí, es fundamental y no creo que hubiésemos podido superar todo esto si no estuviésemos realmente arraigados. Muchas veces habéis predicado sobre echar raíces. Si no echas raíces, si no estás arraigado realmente en una tierra fértil, sana, que te llena, es prácticamente imposible superar un proceso como este, al menos para nosotros fue así, ¿no? Fue el momento, siempre hemos sido bastante intencionales con la alabanza, por ejemplo, pero en ese tiempo necesitamos específicamente recibir una alabanza que nos capacitara a superar esos días que no querías pensar ni hacer nada más, ¿no? Incorporamos canciones que cantamos cada domingo, que quizá las cantamos, no nos damos cuenta porque vamos el domingo a la iglesia y es como un proceso, como pum, 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 va una cosa detrás de otra, pero realmente eso se tiene que convertir en himnos para tu vida, tienen que ser las canciones como los mitos de guerra para realmente enfrentarte a esas batallas. Sí, y aunque yo recuerdo que viniera el domingo siguiente y alabanza fue realmente doloroso porque no te sale alabar, ¿no? Después de tanto dolor y recuerdo cantábamos una de las canciones, Eres un buen padre, y a mí no me salían estas palabras después de que me ha pasado. Y bueno, al final de canción me obligué a cantarlas y hasta que mi boca no empezó otra vez a pronunciar todas las alabanzas. Y a partir de ahí, pues, empezó a curarse mi corazón. ¡Qué bueno! Yo creo que, o sea, me encanta escucharos y me encanta escuchar esto que estáis compartiendo de la alabanza. Y hay unos versículos en Salmos que hablan literalmente de eso, hablan como la alabanza son nuestras mayores armas de guerra. Y literal, nosotros os hemos visto pasar este proceso, os hemos visto agarrándoos y aferrándoos a las promesas de Dios, declarando por las cosas que aún no estaban pasando, por las cosas que no las estabais viendo, pero como si estuvieran pasando, literalmente, y la verdad que eso nos inspira muchísimo. Y creo que ahí entra el poder de una comunidad también, ¿no? De tener gente que está peleando con vosotros, gente que está peleando por vosotros, como lo que estamos haciendo en este mes de milagros, ¿no? Hay algo poderoso en juntarnos con unas pizarras, con unos motivos de oración, y literalmente estar peleando los unos por los otros, declarando sus promesas hasta el final, sin importar lo que están viendo nuestros ojos ahora y teniendo fe para el futuro. Total. Recuerdo, no sé si recuerdo bien, ese año, tenemos a finales de agosto nuestro retiro de equipo, que se juntaban todos los líderes de Madrid y Barcelona, todavía no estaba Valencia, y os dimos un cuadro a cada familia que ponía Dios edifica este hogar. Ese fue el año, ¿verdad? Y recuerdo estando con Damsi, y fue un año como un terremoto para muchas de las parejas que están en liderazgo. Obviamente, vuestra pérdida fue algo que nos dolió a todos, porque somos familia, pero hubieron más parejas que estaban experimentando diferentes situaciones, y Damsi y yo nos sentábamos y dijimos, hay algo aquí que tiene que quedar claro en nuestra mente, y es que Dios está edificando nuestras casas. No solo la iglesia, que es su casa, sino que la promesa de Dios es que si nosotros edificamos su casa y su iglesia, Él toma el control, el dominio, la protección de nuestros hogares, y por lo tanto nuestra descendencia, nuestros matrimonios, y lo que sucedió, y yo estoy convencido, es que la sinfonía que se volvió a levantar, no fue fácil de levantarla, pero tuvisteis las agallas de volver a levantar una canción de fe sobre vuestro hogar. Y bueno, empezó un nuevo proceso, empezó un nuevo viaje, y avanzamos en el tiempo, volvéis a tener fe de volveros a quedar embarazados, y ¿dónde llegamos? ¿A qué mes llegamos? ¿Ahora qué sucedió? Bueno, en enero del 2019, iba paseando por Barcelona, y sentí en mi corazón que tengo que comprar un vestidito, porque queríamos una niña, realmente ya teníamos decidida, íbamos orando por una niña, entonces sentí en mi corazón, entré en la tienda al momento, y compré el vestidito para la nena, y entonces a partir de ahí oraba por este vestido y por la niña. Y bueno, luego viene otro regalito en marzo, Juan Marcos estaba en Estados Unidos, y yo me sentí que algo está pasando, y entonces hice test, y sorpresa, volví a estar embarazada, y súper felices, por supuesto, súper contentos, pero otra sorpresa, justo era al volver de Estados Unidos, pasó un día, no más, empezaron los mismos dolores que con primer aborto, y fuimos a urgencias, me llevo otra vez a urgencias, la misma, bueno, todo lo mismo, ya he visto ya urgencias como mi segunda casa, y la misma noticia, entonces, mismo nos han dicho que es embarazo ectópico, y que lo voy a perderse o sí. Entonces, claro, yo ahí empecé a llorar. Sí, fue realmente muy duro, fue realmente muy duro, porque un bache, pues dices, bueno, pues lo puedes entender de alguna manera, o puedes procesarlo, el segundo fue arrollador, arrollador. En ese momento, recurres a todo lo que has visto, que es de las maneras en las que puedes declarar el poder de Dios, pusimos las manos sobre el vientre, estuvimos orando, recuerdo que estábamos allí, en ese ambiente tan frío, solos también, porque te sientes muy solo en ese momento, y estás orando, pero recuerdo enviaros un mensaje, hablaros como de la hija de Jairo, que Jesús dice que no está muerta, que solo duerme, y realmente declaras todo eso, y pronuncias todo eso, pero la verdad es que llega lo que no esperas, el fruto que no esperas de esa fe, de ese ejercicio de poner a Dios primero, y declarar su poder sobre la vida de ese bebé que te están diciendo que no puede avanzar, que no puede vivir, pero tú crees que sí. Yo creo que ahora mismo hay mucha gente mirando en esta conversación y deben estar pensando, se han equivocado de historia, porque este es el mes de milagros, y lo que estamos hablando son dos realidades en las que un cubo de agua fría cae sobre ese fuego de fe, de creo que Dios nos va a dar descendencia. Esta segunda vez había ese vestido, eso físico, es decir, estoy determinada señora a creer que vamos a ver tu poder, y de repente todo se vuelve a bloquear, pero honestamente, para mí esto es la fe, la fe no es que todo va bien, porque si no, no necesitas fe, si la fe es abro la mano y tengo lo que necesito, no has necesitado confiar cuando estás caminando en valle de sombra de muerte, no has necesitado confiar cuando todo está oscuro. En cambio, en estas situaciones, para mí esto expresa nuestra fe, vivimos en un mundo caído con las consecuencias de tal mundo caído, pero a la vez servimos a un Dios que ha vencido esa caída y por lo tanto expresa su victoria sobre nuestra vida, pero nosotros recordamos ese mensaje que enviaste, y de hecho, ese día estábamos en Madrid y yo escribí uno de los mensajes que más me ha gustado predicar, porque lo escribí desde un enfado santo, o sea, era como, para nosotros esa noticia fue como, no puede ser, o sea, no puede ser porque después de vuestra primera batalla nosotros creímos a vuestro lado de que íbamos a veros como papás, íbamos a ver vuestra descendencia, y cuando recibimos esa noticia fue como, Señor, ¿por dónde cogemos esto? O sea, ¿cómo lideramos a la iglesia a través de este dolor? ¿no? Y fue el mensaje de entre las llamas, cuando el fuego está rugiendo como Dios prevalece, y recuerdo presentar este mensaje, creo que tenemos un vídeo, pero yo dije, le dije literalmente a Satanás, por zarandear a nuestros amigos, te vas a arrepentir por lo que has hecho, porque vamos a provocar fe en la iglesia, de que vamos a ver milagros, milagros desatados, ¿no? Y bueno, no sé, os enviamos ese mensaje, supongo que en esos momentos ninguna palabra te consuela, ¿cómo es? Bueno, no es que no te consuele, obviamente estás en un momento muy triste y todo el feedback pues compite en el protagonismo en tu corazón y en tu mente, pero sí que tenemos que reconocer que haber recibido, eso fue un aliento, un aliento de vida y de fe. Nosotros no sabemos el por qué, de hecho hay muchas situaciones que no se sabe el por qué se viven, en procesos que se alargan o conocemos amigos que están viviendo en este silencio, en este tema también, y es difícil decirles algo, ¿no? Porque no sabes muy bien qué decir, pero lo que está claro es que nuestra fe creció de una manera espectacular, especialmente Natasha que tiene esa capacidad, esa sensibilidad como mujer y como hija de Dios, especialmente del oído, del espíritu, ella tuvo mucho más fuerza en ese sentido, yo quizá pues era más ejecutor, más práctico, pero realmente es fundamental poder recibir y poder escuchar predicaciones como la de Entre las Llamas. De hecho, esa canción se ha convertido en... Yo le digo que lleva mi nombre entre las llamas siempre cuando la cantamos, decía que lleva mi nombre. Y realmente después del segundo aborto, llorábamos dos días, como a más no poder, pero después de estos dos días, pues nos ponemos a través de pie, y hicimos fuertes, y bueno, teníamos nuestras canciones de alabanza de guerra, como les llamo, y una de ellas, levanto un aleluya, ¿no? Sí, sí. Que la poníamos a toda el coche, porque le gritábamos, porque necesitábamos, ¿no? Y cuando cada vez que estábamos como un poco recaídos y tal, que en la vida real eso pasa, ¿no? Total. Normal. Porque son muchos días, y los días son largos, largos, entonces poníamos y gritábamos para cantar, entonces ya levantábamos otra vez nuestra fe, y es lo que hicimos. Después de estos dos días, digamos que yo diría que jamás volvimos a bajar, ¿no? A ponernos tristes, porque es como siempre decimos, ya es que no hay marcha atrás, ¿no? Es que o vamos para adelante y llegamos con nuestra fe a donde tenemos que llegar, porque atrás ya no queda nada, no queda ni milagro, no queda fe, no queda nada. Y si yo os pudiera preguntar, en ese tiempo de silencio, ¿no? Porque fue mucho tiempo al final, entre el primer aborto y el segundo, es como, señor, ¿qué está pasando? No estamos viendo nada, no estamos escuchando nada, no entendemos nada. Si pudierais explicarnos o contarnos una de esas cosas que aprendisteis en ese tiempo de silencio, ¿qué sería? Seguro que unas cuantas, ¿no? Sí, yo lo que puedo decir de mí, por mí, que todo es un proceso, que todo es tiempo y con tiempo, o sea, tienes que aprender de batallar e ir sin mirar atrás, si quieres llegar y tener tu milagro en tu vida. Sí. Es lo que, el proceso, realmente, y... Puedo preguntarte, ¿qué hiciste con el vestido? Cuando llegaste a casa desde el hospital, después del segundo aborto. Pues, primero que hice, es ir por este vestido, sacarlo y orar otra vez. Orar y declarar. Realmente, en lo que cerraba yo, personalmente, es todo lo que antes he construido mi fe, en lo que he basado, recordar esto, porque es que en estos momentos, es que no te queda mucho. Y solo te quedan estos recuerdos que has hecho, y entonces tú agarras a ellos y vas haciéndolo, ¿no? Pues eso, sacar vestido, orar por él y decir, señor, declaro tu promesa, y además, compré vestido porque no es que queríamos un hijo, o ya sabíamos que queríamos una nena. Entonces es vestido, vestido rosa, entonces... Bueno, orábamos y declarábamos sin parar. Es lo que teníamos, lo que nos quedaba. Son momentos en los que tienes que entender el significado de permanecer, de persistir, de la perseverancia que se utiliza en términos de coaching y de motivación y todo eso. Pero claro, nosotros creemos en Dios y creemos que Dios responde a nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras peticiones. Cuando ves que no se cumplen, y que además con tanto peligro y tanto dramatismo, porque el hospital, el riesgo de vida, otra vez, porque era el mismo tipo de aborto, al final dices, te puedes preguntar, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero tienes que permanecer, tienes que buscar las herramientas. Para Natasha fue ese vestido, para otra persona puede ser cualquier otro ejemplo, un testimonio, algo que visualmente te ayude a superar y obviamente la parte de la alabanza fue fundamental. Al final es nunca rebajar nuestra fe a lo que nos está sucediendo. O sea, el hecho de que experimentemos, por ejemplo, necesidad financiera, no rebaja nuestra fe y dejar de creer que Dios es quien provee. O el hecho de que experimentemos dolor, enfermedad o muerte, a dejar de creer que Dios restaura, sana y da vida. Y para nosotros creo que esta historia de hoy va a ser el vestido de muchas personas. Yo tengo fe que vuestra valentía de abrir vuestro corazón y explicar esto, va a servir de un punto en la vida de alguien que va marcado un antes y un después y que van a venir hasta esta entrevista para decir, si Dios lo ha hecho por ellos, Dios también me puede levantar a mí de mi silencio. El tiempo avanza, volvéis a casa y ¿qué es lo que sucede en los siguientes meses? Bueno, en los siguientes meses, claro, después de dos abortos empiezas a decir, voy a mirar qué es lo que pasa, ¿no? Entonces hemos pedido a nuestro doctor que me haga pruebas y que mire si está todo bien. Entonces me han hecho unos cuantos y realmente no pudo darme ninguna explicación de lo que ha pasado. Y el médico es muy bueno, pero no ha dicho ninguna esperanza, no me ha dado ninguna esperanza. De hecho, ha dicho que mejor que por ahora dejamos de buscar hijos. Entonces en unos meses sí que hemos dejado. Pero un día me desperté y digo, no sé qué estamos esperando. O sea, si el doctor no puede hacer nada, no nos dice nada, ¿qué estamos esperando? Vamos a empezar. Entonces Juan Marcos ha dicho, pues vale, vamos a empezar. A ver, tampoco es un tema que... Tampoco vamos a evitarlo. No pasa nada. Sí, aunque el doctor no nos daba ok, pues hemos empezado. Y surgió por tercera vez otra noticia, que estamos embarazados. ¿En qué mes será esto del 2019? En septiembre. En septiembre. ¿Os disteis cuenta que por tercera vez estabais embarazados contra todo pronóstico, contra todo reporte médico y contra todo lo que había sucedido? Sí, las estadísticas, las reglas de los médicos y de los informes y de las edades y de no sé qué. Todo eso, de hecho no puedes escuchar todo eso. O sea, en este proceso, sí, obviamente la medicina y creemos que Dios ha creado la ciencia para poder desarrollar todo este milagro, pero no puedes dejar que esa sea la voz que estás escuchando. Esas estadísticas no pueden determinar tu fe. Total. ¿Y qué sucede? ¿Qué sentís? Bueno, realmente sentimos, o sea, nos alegramos, por supuesto, pero cada día, a partir de que, bueno, hemos sabido que estamos embarazados, era una batalla, una sobre, yo lo llamé un periodo de sobrevivencia. Yo contaba horas de cada día porque, claro, no quería pasar por tercera vez lo mismo. Por lo mismo, wow. Pero fue así que empezaron por tercera vez los mismos dolores, el mismo escenario de primeros dos. Y entonces lo, estamos orando como locos, declarando otra vez promesas, todo el rato declarando, ¿no? Aunque me dolía más y más cada vez. Entonces fuimos a, estábamos en iglesia este día y me dolió tanto que no podía estar sentada en la silla. Sí, la última vez más. Ya conocimos todo y estábamos ahí esperando en urgencias y declarando hasta último momento, no sé. Entonces fuimos ahí y nos dieron la noticia que esta vez sí que se ve la bolsa formada. Pero claro, puede pasar cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí, cada día estábamos orando por nuestra hija y declarando. Y cada, yo contaba primero horas para que pasen más horas y que en este periodo, porque primeros dos abortos, teníamos primeras seis semanas. Entonces yo quería que pase, que pasara todo el riesgo, ¿no? Sí, exacto. Entonces teníamos visita con el doctor y nos ha dicho, claro, está bajo un gran riesgo, no lo contáis a nadie, ni siquiera a vuestros familiares, porque está todo muy, muy, muy crudo para estar alegres, ¿no? Y así hicimos, no contamos a nadie, pero orábamos, orábamos por eso. Bueno, contamos a tu madre para que nos acompañe en la nación. Yo lo conté porque sentí en mi corazón que se tiene que apoyar. Entonces ella ha dicho, a partir de hoy, de rodillas, voy a orar cada día. Y así fue. Entonces fue duro porque fue todos los días una gran batalla. Hasta que no pasaron dos meses, tres meses, que aunque el doctor ha dicho, bueno, ya está, es como fuera de gran peligro, pero nosotros seguimos orando. O sea que, para mí lo que escucho en esto es que la fe no hace que el tiempo pase más rápido. O sea que el hecho de creer en Dios y creer que se va a levantar una sinfonía en el silencio, no es que vamos a encontrar un atajo a nuestros problemas y que de repente vamos a hacer así, vamos a aparecer en nuestro paraíso o en nuestro milagro. No, sino que tuvisteis que pasar por ese tiempo, igual que las otras dos veces, por un tiempo de incertidumbre. Incluso de decir, señor, ¿qué va a pasar? Cada día tenía lo suyo y cada día era una pequeña victoria. Exacto, cada día por la noche damos gracias que hemos sobrevivido un día más. Yo no sé si fue esa tercera vez o cuándo fue en ese momento, pero yo recuerdo que tú me envías tu mensaje al móvil, no en el chat de los cuatro, que tenemos un chat que se llama comps de conversaciones con nuestros pastores, que son muy interesantes esas conversaciones, pero recuerdo que me dijiste, estamos yendo al hospital porque Natasha está volviendo a tener los mismos dolores. Y yo solo recuerdo que vi una cosa, se había acabado el día el domingo y estábamos yendo a casa después de todo un día y te puse, no va a pasar de nuevo y voy a estar orando. Y yo recuerdo estar en el coche y sentir como literalmente el Espíritu Santo dentro de ese coche, ¿no? Y para mí fue como, ahora soy un altavoz y ahora ellos están en urgencias y creo que te lo dije y los dos empezamos a orar y levantamos una sinfonía. Y a veces lo precioso de la sinfonía en el silencio es que si tú no tienes fuerza para levantarla, alguien más puede levantar esperanza y fe. Y vosotros teníais obviamente a tu madre orando, pero también teníais amigos que estaban declarando esa sinfonía. Sí, yo creo que lo precioso de eso es, no sé, el lema que hemos puesto este año para Creyendo por Milagros, sinfonía en el silencio, es como en el silencio en verdad no se escucha nada, pero cuando tienes esa sinfonía de un ejército entero de personas que te aman y están luchando contigo y están declarando contigo y creyendo contigo, es como hay algo tan poderoso que es como si escucharas eso tan poderoso en medio de ese silencio, ¿no? Y creo que eso es, eso es precioso. Y en ese momento, yo recuerdo que te escribí en privado, yo no sé si alguna vez se lo dije a ella que le había escrito, ¿no? Porque realmente, como lo vive una madre y además como es Natasha, que es muy íntima, no le gusta el protagonismo, no le gusta llamar la atención y nada de eso, entonces al final es comprensible que las parejas o las personas quieran vivir esos momentos como hacia adentro, ¿no? De manera muy íntima. Pero sí que es cierto que también hay que tener la valentía en ciertos momentos para lanzar un, levantar la mano, pedir ayuda y traer a tu situación a las personas que saben que pueden traer esa fe que tú necesitas, porque a veces los brazos se nos bajan y necesitas a alguien que te los mantenga elevados, ¿no? Como Moisés, entonces es fundamental, fundamental estar rodeado de personas clave en tu vida que te apoyen y levanten tu fe en los momentos en los que tú quizás estás un poco más de caído. Por cierto, iglesia también, hablando de iglesia, ¿no? Recuerdo que antes de quedarnos por tercera vez, ¿te acuerdas que estuvimos en retiro? Y en oración, claro, una hermana, bueno, una chica de nuestra iglesia que todavía no sabía qué me estaba pasando, pero Dios puso en su corazón una palabra para mí y se acercó para decirme que te han robado algo, porque yo, claro, yo preguntaba, ¿seré yo? ¿Me pasa algo? ¿Qué ha pasado? Entonces, de hecho, te han robado algo y Dios te va a devolver con mucho más gloria. Entonces, lo único que yo he perdido eran mis bebés. Entonces, yo me quedé y ella decía, yo no sé qué significa esto, porque yo, claro, no contaba a nadie, no sabía. Y entonces, en última noche que tuvimos una oración, acercó y me puso su mano en mi barriga y ha dicho, Dios ya lo ha hecho. Pero lo curioso fue que enseguida descubrí que no estoy embarazada. Pero al momento, como ya teníamos promesa, decimos, siguiente mes, 100%. Y así fue. Así que, aunque visualmente no pase, aunque ya tienes la palabra, nosotros agarramos con toda fuerza esta palabra y decimos, ya está, ya está hecho. Entonces, el próximo mes, si todo es seguro. Y así fue. De hecho, esa persona te lo quería decir, si no recuerdo mal, en el Summer Camp. En el Summer Camp. Y no se atrevió a acercarme. Entonces, desde aquí deberíamos también de animar a las personas. También otra persona esa noche en el staff meeting también se acercó, dos personas nos lo dijeron en el staff meeting. Eso. Animemos, no sé, a las personas que nos escuchan, ¿no? Que si reciben, si tienen la convicción de que el Espíritu Santo les está diciendo algo sobre alguien y lo analizan y reconocen que viene de Dios y que no es algo, una emoción o algo humano, es súper importante que se acerquen a esa persona y lo compartan porque no saben lo que está viviendo la otra persona, no saben el bien que puede hacer sobre su vida. Buenísimo. Eso es la sinfonía en el silencio y a veces esa sinfonía se rompe con alguien declarando una promesa de Dios, ¿no? Y yo tengo fe que en este mes de junio miles de promesas van a romper silencios y vamos a ver sinfonías que empiezan con una simple palabra de el Señor dice guau. Y vosotros, tú en tu mano tienes algo alrededor de tu muñeca que nos habla de una canción que se ha levantado para nunca silenciarse en vuestra vida. ¿Qué llevas en tu mano? Bueno, pues llevo la pulsera que me pusieron cuando entré en el quirófano porque nacía nuestra hija. Y de hecho, porque eso ya también fue otra aventura, porque tú tienes el vestido en casa, estás orando por ese vestido, tienes ecografías. Me parece que tenemos unas ecografías por aquí que nos enseñabas. A verlas, a verlas. A ver, a ver, a ver. Esta es ecografía. Y entonces, esto es como vuestra sinfonía se empieza a levantar, pero vamos, gloriosa, ¿verdad que sí? ¡Qué fuerte! ¿Y qué es lo primero que os dicen que vais a tener? Porque ahí hay una historia también, ¿verdad que sí? Sí, me acuerdo de esa historia. La verdad es que sí, nosotros queríamos una hija, orábamos por una hija y en la primera ecografía nos dicen que es un varón. Entonces, vinimos a casa y yo digo, saqué el vestido y digo, pero señor, si te hemos pedido una hija, ¿por qué nos dan? ¡Cambio al milagro, nos ha cambiado el milagro! Sí, y fue súper gracioso. Entonces, teníamos nombre para nuestra hija desde hace dos años. Y no teníamos ninguno para un varón, para un niño. Entonces, digo a Juan Marcos, ¿vamos a buscar nombre para un niño? Y me dicen, no, hasta que no nos confirmen, no busquemos. Entonces, y fuimos ya a la segunda ecografía y el doctor, que es súper listo y súper bueno, nos dice, pues no, me he equivocado. Me he equivocado. Ahora se ve que es una niña. ¡Guau! Yo empecé a llorar y todo me emocioné. Sí, sí, fue muy emocionante. Me emocioné. Bueno, de hecho, ¿por qué no vas a buscar a Sophie? Sí, queremos conocer a Sophie. Ves a buscarla, cuidado el micro, que no se te caiga, que llevamos lleno de cables. Vuestro bebé milagro. Y yo me encantó la cara, porque Sophie nació en este confinamiento. Me encantó la cara de Juan Marcos cuando disteis la videollamada. Una cara de enamorado. Se te caían las babas, literal. Sigo estando en una nube. Bueno, eso ya va para siempre. O sea, el chico que venga cuando tenga 18 años, o 25, o 30, eso va a sufrir lo que no está escrito. Va a ser muy interesante ese momento. Madre mía. Pero qué locura incluso, ¿no? ¿Cómo sucede todo? Porque empieza a venir todo lo del coronavirus, Natasha está en sus últimos meses de embarazo y aquí está. Oh. Madre mía. Aquí está. Está justo con el vestidito que compré. Ese es el vestido. Qué fuerte. Mírala, qué preciosa. Es guapísima. Sí, ha salido la madre. Todos nos morimos de ganas de achucharla, pero como hay distancia social... Sí, aún no podemos, aún no podemos. Ese ha sido el sabor agridulce de alguna manera de este tiempo, porque queríamos compartirlo, queríamos disfrutarlo rodeado de la gente que queremos y todo esto. No tenemos ecografías 4D como normalmente todo el mundo tiene. No nos hemos podido hacer las fotos cuando ella estaba embarazada, pero bueno, en medio de la cuarentena, sí, llega nuestra hija para romper un poco con la tónica de tristeza o de crisis que se respira, porque en medio de la muerte resurge la vida. Qué fuerte. Yo creo que, bueno, todos de hecho, no solo nosotros y vosotros, pero creo que todos cuando miremos a Sophie, es como, no sé, para mí personalmente... Es en francés. ¿Es Sophie o Sophie? Sophie. En francés. Sophie, perdón. Sophie. Tengo que practicarlo hasta que la pueda achuchar. A mi madre también le cuesta, no te preocupes. Sophie. Vale, vale, vale. Sophie. Llegaremos, llegaremos a saber decirlo bien. Pero, ¿sabes? Cuando la miro y yo digo, es uno de esos milagros que miras hacia atrás y dices, solo Dios, solo Dios ha podido entregaros esta preciosa, este bebé milagro. Y, ¿sabes? Yo creo que estas fechas de creyendo por milagros, literalmente estamos creyendo por cada historia, por cada petición, por cada motivo de oración que hay en esas pizarras, que podamos algún día mirar hacia atrás y decir, ¿sabes? Que solo Dios ha podido hacer esto en nuestra vida, solo Dios ha podido traer lo que va a traer. Amén. Contra todo el pronóstico. Así es. Y no, y al final, como hemos visto, ¿no? Y por eso queríamos hacerlo así. No es que el milagro te quite todo el dolor que has llevado, porque eso se te queda marcado y aún duele, ¿no? Y todos ir llorando y me imagino vuestro corazón y tu corazón como mamá, lo que eso es. Pero al final esas marcas se convierten en el testimonio que Dios es poderoso y soberano y que por encima de nuestro silencio, de nuestro dolor, de nuestras derrotas, su victoria es aplastante y prevalece y Sophie se ha levantado como una muestra de que él prevalece y así va a ser y no sé, yo solo pienso en las miles que están viéndonos ahora mismo y solo pienso que algún día ellos tendrán su milagro en sus brazos también. Amén, así lo creemos. Así lo creemos y de hecho este año hemos puesto la pizarra con fotos que no existen, son fotos Polaroid con letras escritas porque no se le puede hacer una foto todavía porque aún no está el milagro, pero yo creo que algún día esa pizarra la vamos a cambiar y donde hay un texto va a haber una imagen, donde había un vestidito, ahora hay un bebé que viste ese vestidito y así va a ser contado en Estilés, así que ¡qué emoción! ¡Qué tarde, qué tarde! Creo que tendremos que mirarla cuando, bueno no sé, varias veces para poder absorber todo lo que habéis compartido en esta tarde, muchas gracias por abrir vuestros corazones, por abrir vuestra historia, por darla a conocer, por dejaros usar. En medio del dolor lo precioso es que Dios, como decías Juan, transforma lo más doloroso en un testimonio de su gloria y su poder, así que gracias por eso, nos vamos inspirados y llenos de fe por todo cuanto Dios es capaz de hacer. Totalmente, ¿hay algo que queráis añadir o con lo que queréis hacer? Bueno, yo realmente después de lo que he pasado, tengo muchísima fe por cada, al menos por cada mujer que conozco que está buscando hijos, creo firmemente que lo puede tener si no baja los brazos de la fe y seguirá este proceso y lo acabará con un milagro 100%, no tengo ninguna duda y lo único que podemos decir es que simplemente miran, si buscas milagro, mira adelante y porque atrás no hay nada, atrás solo queda ser milagro, queda muerte y queda dolor y delante sí que hay esperanza y hay victoria. Dios no, yo no he leído que en Biblia que no nos ha permitido vivir sin dolor, pero sí que nos ha permitido victoria al final, siempre, entonces es ir delante a por tu milagro, a por tu victoria. Sí, y con un corazón, con un corazón de agradecimiento después del milagro, llegarán milagros a las personas que nos estén viendo como nosotros, no nos olvidemos de recordar quién nos ha proveído de este milagro, a quién le debemos la gloria, a quién le debemos la honra y para qué está esta niña aquí, esta niña está para honrar y para servir a Dios. Nos quedaríamos horas mirando a Sofí, pero celebramos con vosotros vuestro milagro de todo corazón y nos alegramos muchísimo de poder cantar esta sinfonía de vida y de esperanza y bueno, simplemente todos aquellos que estáis al otro lado de esta pantalla, sabes, quizás mientras tú veías esta historia preciosa, Sofí radiante con ese vestidito, dices Juan, eso está muy bien, pero mi situación ahora mismo es un desastre, está completamente en silencio, lo hemos aprendido hoy, Dios trabaja también en los silencios, Dios trabaja en cada proceso, pero su sinfonía, su victoria, sus promesas siempre prevalecen. Así que hoy recibe fe en el nombre de Jesús de que tu milagro está en camino y lo mejor que puedes hacer es de la forma que puedas, gritando, escribiendo a alguien, poniendo algo físico, empezar a levantar una sinfonía que ponga al enemigo donde tiene que estar que es aplastado y ponga a Dios donde tiene que estar que es en el trono de tu vida, marcando el ambiente de fe y sabes, quizás tú estás viendo esto y dices Juan, es que yo ni siquiera creo en Dios, o sea, esto me ha encantado, pero yo nunca me había propuesto ni siquiera que Dios fuera tan cercano, tan real. Sabes, la Biblia dice que Jesús está ahí para ti, para rescatarte, para levantarte, para consolarte, para darte nueva vida y un nuevo corazón. Así que si dices Juan, yo quiero esto en mi vida, quiero un nuevo comienzo, quiero dar un cambio literal en mi vida, este es tu momento. Y sabes, todos nosotros tomamos esa decisión, es una decisión valiente, es una decisión que entrega el control de tu destino, de tu vida en las manos de Dios, pero honestamente es el mejor lugar en el que puedes poner tu vida. Así que allá donde estás, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no cierras tus ojos por un instante? Quizás tienes que entrar a tu alrededor, no sé quién era a tu alrededor, pero con ojos cerrados para regalarte un momento de intimidad. Si al mirar tu corazón reconoces que necesitas un cambio, que necesitas desesperadamente ser rescatado, esperanza en el nombre de Jesús. Te invito a que le digas Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, esto es lo que represento, esto es lo que tengo y te lo entrego porque si tú eres realmente quien dicen ellos que eres, que eres alguien capaz de restaurar, aquí está mi vida, haz algo nuevo. Y yo tengo fe que en este mismo instante, allá donde estás, en tu hogar o en el metro o en tu cocina o en el coche, no sé desde dónde estás conectado, acabas de ser salvado y salvada, acabas de ser rescatado, el nombre de Jesús acaba de darte oxígeno, darte aire, darte esperanza y darte futuro. Así que, ¿por qué no repites estas palabras conmigo? Vamos a orarlas juntos como pastores, como iglesias sobre ti, pero repítelas allá donde estés. La Biblia dice que hay poder en la declaración, lo hemos aprendido de Juan Marcos y Natasha, en los momentos más crudos, más complicados, levanta tu declaración. Así que repite esto con otros, es así. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor por mí. Hoy te doy mi corazón, te pido perdón por mis errores, por mis fallos y te doy gracias que tal y como soy, tú me amas. Jesús, ven adelante, eres mi Señor, eres mi Salvador. Espíritu Santo, ven y lléname en el nombre de Jesús y repite conmigo un amén, que significa que así sea. Si has tomado esta decisión, te animamos a que entres en esta página web que está apareciendo, hilson.es barra Jesús y ahí nos hagas saber la decisión que has tomado. Dígase, hey Juan, yo quiero un poco más de información acerca de esto y celebramos contigo por todo lo alto la gran decisión que acabas de tomar, honestamente, va a cambiar tu vida. Y por supuesto, Hilson España, si estás al otro lado de esta pantalla, te animamos a que sigas compartiendo las buenas noticias, que sigas compartiendo este enlace con todos tus amigos, con todas las personas que sigamos declarando que en este mes de milagros vamos a ver una revolución, una sinfonía en el silencio. Y sabes, esta iglesia es tan solo posible por tu fe, porque estás ahí al otro lado diciendo, yo creo en esta visión, estoy compartiendo este enlace y por supuesto, somos generosos con la visión de esta iglesia. Así que, como cada semana hacemos, es algo natural para nosotros traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la iglesia. Aquí abajo están apareciendo las diferentes formas en las que puedes participar. Puedes hacerlo con la aplicación móvil, transferencia bancaria, la página web, el código QR y sabes, algo que parece súper tangible o súper físico, se convierte en algo súper espiritual, se convierte en una iglesia que es capaz de dar esperanza, aliento y vida a personas que están pasando por su momento de silencio. Así que traigamos nuestra ofrenda con fe y sigamos levantando una iglesia que revolucione a España y revolucione el futuro de nuestra nación. Y creo que no hay mejor momento para orar por las finanzas de nuestra iglesia, por todos los que están a tu lado. Así que amor, ¿por qué no oras por todos los que están a tu lado de esta pantalla? Vamos allá. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por confiar en nosotros para levantar tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Gracias porque no hay mayor responsabilidad y privilegio sobre nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú eres capaz de hacer a través de una iglesia local, a través de una comunidad, Señor. Así que hoy queremos entregarte esta ofrenda, Señor, para seguir extendiendo tu reino aquí en la tierra. Bendice a cada persona que está dando con un corazón generoso. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén y amén. Declaramos eso sobre ti, ¿sabes? Mientras das, nos vamos a despedir y lo hacemos llenos de fe por una semana en la que entramos, que va a estar llena de milagros. Recuerda, mañana empezamos nuestro devocional, empezamos nuestro ayuno. Te recordamos que si entras en la página web de creyendopormilagros.es, ahí está todo lo que necesitas saber para este mes y nos vemos el domingo que viene en Domingo en Línea. ¡Chao! ¡щё ayer! Chao! Chao. 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 Tómame en las manos que hicieron los hielos Vállame en la gracia que me redimió Del lodo me sacó, mis pasos afirmó Su nombre en medio, mi corazón restauró Eres Rey de rodillas, proclamo tu gloria Y de pie, sin temor, puedo cantar Del lodo me sacó, mis pasos afirmó Su nombre en medio, mi corazón restauró Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tu yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Gracia que te roto para siempre al doerte Y quitó toda mi vergüenza y dolor Partió del pelo en dos La piedra él murió Jesús se levantó Junto a él me sentó Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tu yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Fui perdonado, mi libertad contó La muerte al venció, mi pecado borró Es tu gracia triunfó 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 No, 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 no la, no, 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 no Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú y yo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, te necesito, me brindo a ti Tú y yo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, te necesito, me brindo a ti Tú y yo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, te necesito, me brindo a ti Tú y yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Fui perdonado, mi libertad contó La muerte envención, mi pecado borró Y en tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Fui perdonado, mi libertad compro La muerte venció, mi pecado borró Y tu gracia tronfó La muerte venció, mi pecado borró